El Super Deportivo, el referente nacional de los deportes. Únete al equipo de élite de Asbel Valenzuela y Pablo Bustillo. Líderes en deporte, en opinión y en información. ¿Está claro lo de Super? De lunes a viernes en sus dos horarios. Y por si no llegas, tiempo extra en El Mañanero y Notivisión. Solo por Rey 1. ¡Gracias!